Dios interviene en la historia para librar al hombre de la esclavitud del pecado. Lo ha dicho Benedicto XVI hablando a los fieles antes de la oración mariana del ángelus en este primer domingo de la cuaresma. Contra el plan de salvación de Dios para todos los hombres, el diablo se ha opuesto con todas las fuerzas, como dice el Evangelio narrando las tentaciones de Jesús. Pero entrar en el tiempo litúrgico de la cuaresma, lo ha señalado el Papa, significa enfrentar cada vez el pecado con Cristo y afrontar de manera individual o como iglesia, el combate espiritual contra el espíritu del mal. Benedicto XVI también ha orado por las víctimas del sismo en Japón y ha recordado que esta semana la Curia Romana se recoge en meditación por los ejercicios espirituales.